...se va a avanzar hacia el indagatorio seguramente cuando está el informe preliminar de autopsia y el fiscal pueda reconstruir el hecho de una manera razonable como para hacer ese interrogatorio sobre todos los hechos concretos y verificados. Una de las hipótesis habla de una narcovenganza, del narcomenudeo, de algún ajuste de cuentas. ¿Qué tiene usted para decir? Bueno, aparentemente esa no es la hipótesis que se está verificando, ¿verdad? Por supuesto que en el entorno pudo haber habido algo de esto, alguna relación con la venta al menudeo de droga, pero en un delito intrafamiliar yo no lo llamaría nunca venganzanar, que sería bastante extraño. ¿Un delito intrafamiliar? Sí, claro, cometido por los tíos en prejuicio de una niñita. ¿En qué cambia el hecho de que la hayan asesinado, que la hayan matado y que hayan escondido el cuerpo durante varios días en la casa si es que esto fue así y se comprueba que fue así y después hayan trasladado ese cuerpo? Bueno, los actos posteriores cambian muy poco porque ya estamos en un hecho con una eventual pena de perpetuo, ¿verdad? Si estamos hablando, quizá, esto está todavía sin verificar, de un abuso y se quiso evitar la identificación de los autores con la muerte de la niña, estamos hablando ya de algo que implica esa pena. Así que eso sería un elemento más para graduar la pena, pero estoy hablando, bueno, en el caso de Perpetuo, obviamente no hay ninguna graduación posible, por eso estoy diciendo. Claro, ¿y en qué cambia el hecho de que ellos hayan dicho que estaban drogados y borrachos y no sabían lo que hacían? ¿Es un atenuante? Puede ser un atenuante, pero hablando de Perpetuo, su influencia sobre la pena es neutra. Perpetuo, su influencia sobre la pena es neutra.